El proceso de Javier Duarte, una vez que ha sido extraditado a México, es de particular importancia para el sistema penal mexicano, ya que tenemos a una Procuraduría General que está tratando de armar un caso en contra de Javier Duarte. Sin embargo, los primeros resultados han sido un tanto desalentadores. De 438 millones de pesos que estaban originalmente en su denuncia, solamente han logrado comprobar 38.5 millones de pesos. El fenómeno que está detrás de esto es que tenemos una fiscalía que todavía no arranca y ni siquiera ha comenzado a operar porque no hemos designado a un fiscal anticorrupción. Y entonces no hay incentivos alineados para la profesionalización y para el cambio hacia el nuevo sistema que va a combatir a la corrupción. Si no tenemos una fiscalía que sirva, no vamos a poder tener un combate frontal hacia la corrupción. Y hay que recordar algo que pocas veces se menciona. Si no se nombra un fiscal anticorrupción, no entra en vigencia el título 10 del nuevo Código Penal Federal, en el cual hay una mayor especificidad en los actos de corrupción. Sin este título del Código Penal Federal, no tendremos las herramientas necesarias para poder castigar, perseguir y sancionar a todos los delincuentes de actos de corrupción. Entonces, este caso representa un gran reto, pero que se tiene que superar no solamente en el caso de Javier Duarte, sino en la creación de una fiscalía que sirva, una fiscalía que no ha sido nombrada al menos desde los últimos tres años por parte del Senado de la República y que si no lo hacemos pronto, no tendremos las herramientas necesarias para que casos como Javier Duarte no solamente sean castigados de manera efectiva, sino que no se repitan jamás. Se cumple justamente un año de que se promulgaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Y es el momento de charlas a andar. ¿Te interesó este tema? ¿De qué otros crees que deberíamos hablar? Cuéntanos.